¿Qué ha interpuesto las medidas legales previas a una querella criminal contra la concejala de Linares I, Juana Cruz? Hace unos meses contraté los servicios de un prestigioso despacho jurídico linarense, el cual comenzó un pormenorizado seguimiento de las intervenciones de la señora Cruz, en las cuales, de manera sistemática y reiterada, me ha insultado y me ha amenazado, además de acusarme de cometer ciertos delitos. Créanme que llevo cinco meses aguantando lo que no está escrito. En la política linarense se están cruzando ciertas líneas rojas que son muy, muy peligrosas. La maldad y la miseria moral a la que se está llegando con ciertas acciones, en mi opinión, no tiene nombre. Es más, fíjense, saben todos ustedes que soy el presidente de la Asociación de Diabéticos de Linares, pues han llegado a coger una fotografía mía con un cartel de la Asociación de Diabéticos en un acto benéfico para manipularla y atacarme políticamente, lo cual me parece que no se puede caer más bajo. Hemos esperado hasta que esta situación, en nuestra opinión, se ha convertido en muy peligrosa ante los continuos insultos, acusaciones y amenazas. Además, en un tono muy ofensivo y muy duro por parte de la señora Cruz hacia mi persona. Y hasta aquí hemos llegado. No puedo seguir consintiendo que Juana Cruz manche mi buen nombre y mi prestigio político, con acusaciones falsas y con insultos. Es por lo cual, como les he comentado, que he presentado las acciones legales previas a la interposición de una querella criminal contra esta señora, por daños contra el honor, injurias, calumnias y amenazas. Créanme, se lo digo de corazón, que he hecho todo lo posible para no llegar a esta situación. He aguantado, he callado, he intentado mediar, pero ha sido totalmente imposible. No tengo más remedio que acudir a la justicia para solicitar que esta señora deje de acusarme falsamente de cometer delitos, deje de insultarme y deje de amenazarme. Todos ustedes creo que me conocen. Saben que soy un hombre moderado, que huyo por completo del protagonismo. Ni me gusta ni quiero protagonismo. Me dedico a trabajar muchas horas por Linares y para los linarenses, de lo cual me siento profundamente honrado. Y humildemente, con el corazón en la mano, creo que no me merezco el trato vejatorio que estoy recibiendo y la cacería política a la que estoy siendo sometido. Yo no vine a la política a pelear. No vine a judicializar la función pública. Pero comprenderán todos ustedes que no pueda seguir consintiendo esta situación. No tengo más remedio que acudir a los tribunales de justicia. Miren, la señora Cruz me acusa de ser el responsable de las contrataciones de una empresa adjudicataria. Lo ha dicho mil veces en los últimos meses. Pues bien, voy a volver a repetir lo que ya he explicado en varios plenos y en diversas manifestaciones públicas que he realizado. No tengo competencias en las contrataciones de personal de las empresas concesionarias. Lo voy a repetir otra vez. No tengo competencias en las contrataciones de personal de las empresas concesionarias. Ni en las de esta empresa que esta señora nombra, ni en las de ninguna otra empresa adjudicataria de este ayuntamiento. No tengo responsabilidad. No pinto absolutamente nada en esas contrataciones. Son las empresas quienes, de manera privada, contratan a quien le parece oportuno, como así llevan años y años haciendo. Y la señora Cruz lo sabe. Lo sabe perfectamente. Y aún así, durante meses, me atribuye la responsabilidad y la comisión de delitos por ello. Por tanto, creo que todo el mundo que me esté escuchando comprenderá que no pueda seguir consintiendo esta injusticia. No puedo seguir permitiendo el linchamiento público al que estoy siendo sometido. Por mi parte, he terminado y quedo a su total disposición. No puedo 중요한 Haití. No puedo seguir borradándole. No puedo seguir revisando la lista. No puedo seguir por una sola misma. Ok, bueno.